¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y decirle que la quiero mucho con todas las fuerzas de mi corazón Que mi amor ha sido siempre suyo y que con orgullo le entregué mi amor Nuestro amor ha sido tan bonito y por ningún motivo debe terminar Música ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música